Bueno, ya pasó el deporte, toda la información para este fin de semana y ahora continuamos con más información en nuestras sierras chicas y ahora vamos para la localidad de Río Ceballos donde los minitos están visitando bastante seguido las diferentes localidades de sierras chicas será pedido, vaya a saber cuál será el motivo exacto lo bueno es que están acá y lo bueno es que traen soluciones a las distintas problemáticas Así es Federico, esta es la tercera visita en lo que va del mes del ministro Pasarini de Acción Social de la provincia de Córdoba y en este caso inaugurando las nuevas oficinas del UDER de las unidades de desarrollo regional aquí en el departamento Colón que todas las actividades que se tenían que desarrollar tenían que irse para este valle de Punilla en Cosquín Así que bueno, ya ahora todas las localidades del departamento Colón pueden venir aquí a Río Ceballos a hacer las distintas actividades correspondientes Esto está integrado a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las familias Así que estuvo presente también Olga Saca de Niñez del Desarrollo de Acción de la provincia El Intendente, hubo prácticamente todos los desarrollos sociales de la zona de Sierra Chicas Así que importante esta habilitación, esta inauguración de esta sede aquí en Río Ceballos Pero ahí tenemos la palabra del ministro Daniel Pasarini Yo era de alegría Daniel saber que seguimos haciendo sinergia con las problemáticas que tenemos a donde los municipios junto a las provincias tratando de resolver y hacer un aporte a algo que es tan caro como es el tema infantil y como es el tema de la violencia Y para no extenderme, Daniel, decirte que en estos días hemos avanzado inclusive hablando con gente del Tribunal Superior de Justicia Vamos a traer el Tribunal de Paz para acá, el Juzgado de Paz que tiene una relación y la cantidad de casos que atienden ellos tiene una relación muy directa con todo lo que estamos emprendiendo acá Así que esta va a ser la próxima conquista Creo que es necesario que todas las áreas que estamos involucrados en esto podamos trabajar en conjunto Así que bienvenido sea y como siempre, contá con todo nuestro apoyo y nosotros contamos con el tuyo Hoy es un día muy importante y más que el día importante, es una acción muy importante la que estamos planteando hoy La decisión de conformar una unidad de desarrollo regional para el Departamento Colón que ya no tenga que depender más de la despunilla es, creo, un hecho sumamente trascendental ¿Por qué? Primero, porque este departamento ha demostrado a través de la preocupación del legislador y de cada uno de los intendentes es un compromiso con las políticas del INIES, la totalidad de los municipios y comunas del departamento han adherido y han creado el área del INIES y es necesario, dada la cantidad de habitantes, la extensión de superficies pero sobre todo el compromiso en trabajar juntos, como bien lo decía Sergio recién esta sinergia, esta suma de esfuerzos para dar una solución a una problemática que es muy compleja pero que tiene soluciones en este marco en el marco del consenso, en el marco de juntarnos y en el marco de tener presencia nosotros siempre hablamos que las políticas sociales para funcionar y para tener éxito tienen que basarse en tres pilares el abordaje integral de los problemas sociales la articulación intersectorial y la aplicación territorial hoy estamos dando un ejemplo de eso hacemos un abordaje integral, estamos articulando con los municipios el municipio de Río Ceballos hace un esfuerzo para que esto comience a funcionar todo el departamento Colón se suma a este compromiso y la aplicación territorial a partir de ahora con recursos humanos con presencia y sobre todo dando soluciones de manera más inmediata a problemas que muchas veces son urgentes e importantes y que requieren para la solución una visión y un compromiso de todos los actores políticos y sociales vamos a trabajar muchísimo, ya hemos estado en este departamento planteando programas del ministerio el programa Familias para Familias va a ser una gran alternativa para trabajar desde aquí, para empezar a darle respuesta a muchas familias que esperan un niño y a muchos niños que esperan una familia y que yo sé, estoy absolutamente convencido de que hay un enorme compromiso y que hay una enorme decisión de aquí para que en este lugar empecemos a darle solución y empecemos a darle respuesta no hay política posible si no hay un compromiso pero fundamentalmente el compromiso no funciona si no hay voluntad y no hay decisión política y hoy estamos demostrando que aquí la decisión política está al servicio de la gente y está justamente para garantizarles derechos a los niños a los adolescentes y para fortalecer lo que para nosotros es el núcleo vital de la sociedad que es la figura de la familia felicitaciones a todos los que han trabajado para que esto sea una realidad el compromiso del gobernador de la SOTA es que estas unidades de desarrollo regional funcionen que estén abiertas a la comunidad y que desde aquí a cada uno de los problemas le plantemos una decisión de solucionarlo esto no es voluntarismo esto es compromiso político y agradezco la oportunidad y Sergio nuevamente te agradezco la posibilidad de brindarnos el espacio para que todo el departamento Colón pueda empezar a funcionar a través de esta UDER y ya no tener que depender más de lo de Punilla no porque tengamos nada en contra del departamento Punilla sino que la problemática es tan importante y tan compleja que requiere una aplicación territorial propia y ese es nuestro objetivo reitero las felicitaciones Mauro, Gabriel, Olga bueno veo que está Mariela por allá está todo el equipo de la UDER realmente todo el equipo de la SENAF para que esta UDER sea realidad y para que nosotros a partir de este momento ya tenemos una agenda de aquí hasta fin de año de muchísimas actividades porque también lo positivo es que aquí los municipios y los intendentes de este departamento han demostrado un compromiso con las políticas de niñez con la problemática y sobre todo para ser parte de la solución que es el objetivo de todos muchísimas gracias y felicitaciones bueno allí lo podríamos escuchar al ministro Daniel Paserini que se refería digamos cómo van a estar coordinando todas las instituciones que tengan a cargo estas diferentes problemáticas sociales que afectan a los niños y a los jóvenes y adolescentes de los diferentes lugares y donde se pueden hacer todos estos tipos de trámites y también se pueden asesorar sobre los diferentes programas provinciales y también nacionales que hay para la ayuda en lo que respecta a la acción social así es recordamos la dirección Federico es al frente de la terminal de Omnibus donde está Promoción Humana en Paseje Serrano 86 ya está habilitada así que los que quieran hacer algún tipo de trámite o actividad lo pueden hacer en la UDER del departamento Colón aquí en Río Ceballos para un lugar limpio necesitas elementos y productos para conseguirlos rápido fácil y simple la Casa de la Limpieza Pasaje Santa Cecilia Río Ceballos además todo para piletas en Avenida San Martín 4350 y para este invierno venta de leña envíos a domicilio sí al 45 16 71 la Casa de la Limpieza te hace sentir en casa en sierras chicas la comida es un punto de encuentro parrilla y un menú con opciones especiales que invitan a disfrutar uno de los placeres de la vida te lleva a los cigarrales muy cerca de la rotonda de ingreso un quillo en Avenida San Martín 451 Gym Wellness and Sport en Sal si Puedes musculación preparación física y deportiva pilates y plataforma vibratoria para un cuerpo saludable también podés practicar un deporte novedoso entretenido y fácil el squash en Sal si Puedes Avenida San Martín esquina Córdoba prestigio y trayectoria avalan a Ceballos Vieras Raíces en sus servicios inmobiliarios con gestiones de compra venta alquiler de propiedades tasación y asesoramiento comercializa lotes en Nuevo Río Ceballos Estancia San Isidro el Vallecito y Potrero del Alto más info en www.ceballosweb.com.ar Empresa Colombero ofrece el servicio de cepelios en Ríos Ceballos con salas velatorias protección de datos personales fácil acceso en Avenida Sarmiento 499 comunicate al 03543 155 155 26 atención las 24 horas Cooperativa Horizonte 31 años de trayectoria y más de 8.200 viviendas entregadas a sus asociados Usted ingresa sin obligación de acreditar salarios ni otros requisitos Luego elige su vivienda desde un ambiente a 3 dormitorios entre 5 tipologías construibles en barrios bien ubicados o en su propio lote También elige mes a mes cuánto aportar No hay cuotas ni intereses ni pagos extras obligatorios Además cada uno define su tiempo de espera Después de tener la casa la cancela al costo sin hipoteca con aportes flexibles y similares a un alquiler Por ejemplo 59 metros cuadrados con dos dormitorios 3.300 pesos mensuales Costo total incluyendo lote 394.200 pesos Nosotros en particular como te dije antes estuvimos 3 años sin pagar pero por eso nos llevó 6 años Si no lo hacíamos en menor tiempo y a partir de ahora calculamos unos 6 años más hasta terminar de pagar nuestra casa que no se va tantos años como en otros casos que son 25 o 30 años El tema libre aporte es espectacular Está claro el porqué amplios sectores sociales eligen a Horizonte Horizonte Los pies sobre la tierra El tema libre aporte El tema libre aporte es espectacular